La historia de Natalia Siéntate acá con nosotros que no te vamos a comer Mauro, dejala en paz Es verdad que sos virgen ¿Dónde estás yendo, Ángela? Nos vamos a ir a hacer un rito con una planta sangrada al tigre Necesito que andas conmigo, por favor ¿Por qué nos tenemos que ir tan lejos? Es un rito, Abel Se tiene que hacer lejos de la energía negativa de la ciudad Si alguien no quiere participar, este es el momento para irse Ay, 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 yo me estoy Hoy van a sanar el corazón El pensamiento El espíritu y el cuerpo Hoy van a limpiar el alma Yo te bautí Natalia, por favor, ayúdame No te salgues Para, tranquila No nos va a dejar salir No se veía que en esta isla sencillamente los malos ¿A dónde te vas? ¡Esto fue todo tu madre! ¡El diablo!